Y mira lo que me pasó por andar de compra en el mercado viejo Señores voy a contarles algo que a mi me pasó Resulta que fui al mercado a tomarme un buen café Comerle las empanadas a mi amiga Rosa de Sánchez Y contemplar los parientes vendiendo todo su producto Señores voy a contarles algo que a mi me pasó Resulta que fui al mercado a tomarme un buen café Comerle las empanadas a mi amiga Rosa de Sánchez Y contemplar los parientes vendiendo todo su producto Entonces se me acercó una india con disimulo Me dijo, corta gordito, yo te quiero mucho, mucho Le dije a la fiarojita, oye yo no te conozco Y ella me contestó, mira yo se hace mañocón Hacerte tu ajicerito con tu perro de yucuta Echarle los ingredientes, él te lo saqueó la manaca Fíjate pues Oye mira quiero hita, déjame vivir así Oye mira quiero hita, déjame vivir así Oye mira quiero hita, déjame vivir así Con esa mirada que tienes tú, no me vaya a ser vudú Oye mira quiero hita, déjame vivir así Quiero hita, mujercita, quédate aquí en tu casita Oye mira quiero hita, déjame vivir así Oye mira quiero hita, déjate de sus cositas Oye mira quiero hita, déjame vivir así 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 Para la Jizaju de Alto Carinagua Le gocen los chagua Oye, mira Pieroita, déjame vivir así Oye, mira Pieroita, quédate allá en tu chocita Oye, mira Pieroita, déjame vivir así Con el grupo ña bailarás tú, con el grupo ña te quedas tú Oye, mira Pieroita, déjame vivir así No te quedes mujercita, no te quedes Quieroita Oye, mira Pieroita, déjame vivir así Quieroita, mujercita, déjate de esas cositas Oye, mira Pieroita, déjame vivir así